El excandidato a la gobernación de Casanare, Marco Tulio Ruiz, luego de los resultados que arrojó el escrutinio de las pasadas elecciones del 27 de octubre, proceso en el cual quedó segundo en la votación, agradece a todos los casanareños que confiaron en él y que le brindaron su apoyo y compañía para seguir trabajando por el departamento. En los últimos días, el exmandatario aceptó la curul para hacer parte de la Duma Departamental y aseguró que hará de Casanare un territorio próspero, productivo y con oportunidades para la gente. Asimismo, manifestó que se enfocará en hacer un control político justo, respaldando los proyectos e iniciativas que contribuyan al desarrollo y progreso para el departamento.